Muy, pero muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los invitados de la Universidad de la Universidad de la Retinosis Pigmentaria. El día de hoy tenemos, contamos con la presencia desde Buenos Aires del Dr. Alejandro Cuarto. El doctor, quien va a hablar sobre prevención de miopía por pantalla. Excelente tarde, Alejandro, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes Francisco, buenas tardes queridos amigos. Un gusto estar con ustedes y aquí estoy presente para contarles mi experiencia de 40 años de oftalmólogo en el tratamiento de la miopía y contarles los cambios que ha habido en los últimos años y los nuevos desafíos y los nuevos recursos de que disponemos para el tratamiento de estas enfermedades. Yo me he hecho mi carrera hospitalaria en el Instituto Pedro Lagleise, que es una institución dedicada al tratamiento y cirugía de las enfermedades de los ojos, en donde se hacen todo tipo de tratamientos y en este momento me dedico a mi práctica privada ya retirado del hospital y he continuado atendiendo pacientes jóvenes y adultos por esta enfermedad y resolviendo los nuevos enigmas y buscando las soluciones a los problemas que han surgido por el uso de las pantallas. Ustedes saben que en los últimos años se ha generalizado el uso de la pantalla provocando una gran exigencia a la visión porque toda la comunicación porque toda la comunicación se hace por la lectura y la escritura y hemos dejado de hablar, de conversar, de comunicarnos telefónicamente como lo hacíamos antes lo cual ha provocado un esfuerzo visual muy importante que está llevando a un deterioro progresivo de la visión de muchas personas. Hay varias enfermedades que se están manifestando muchísimo durante el año pasado y este año a causa de la pandemia que ha provocado mucho aislamiento y mucho encierro y entonces se ha producido muchísima cantidad de consultas de mucha gente por molestias visuales, enrojecimiento, lacrimeo, irritación y disminución de la visión tanto de lejos como de cerca, tanto en jóvenes como en adultos. y se han agravado la presbicia, la hipermetropía, la queratitis y por sobre todas las cosas la miopía. La miopía es una enfermedad que comienza en la juventud y se manifiesta por una disminución en la visión de lejos. Comienza lentamente y en forma irregular. Algunos días la visión está más borrosa y otros días se mejora. Pero va progresando y termina siendo permanente. Muchas veces los síntomas comienzan luego de utilizar la pantalla durante muchas horas y las personas se quejan de que al levantar la mirada y mirar de lejos por unos momentos ven borroso. Esa molestia va progresando y termina siendo definitivamente permanente. Pero hay un periodo de tiempo durante el cual podemos actuar y podemos revertirlo. Podemos ver en la próxima diapositiva. Es noticia en todos los medios de comunicación desde hace varios años que está aumentando la incidencia de la miopía en todo el mundo. Este aumento está muy relacionado con la genética y se ha visto que la incidencia es diferente según qué raza sea la que se estudia. La más afectada es en las razas orientales, en donde la incidencia de miopía en los jóvenes ha llegado al 90% en los últimos 10 años. En los anglosajones la incidencia no es tan grande, es altísima, pero es del 50%. Y en los latinos siempre fue mucho más baja. Los latinos somos pocos propensos a tener miopía, pero en estos últimos años ha aumentado hasta el 25%. Es notorio que hace 20 años atrás la incidencia de chicos miopes en la Argentina era solo del 5%. Y en este momento ha alcanzado al 25%, o sea, que se ha quintuplicado. Y esto está indicando que algo que va más allá de los genes está produciendo el incremento de la incidencia de esta enfermedad. ¿Podemos pasarla a la siguiente? Entonces, estamos observando que para los jóvenes hoy en día, tener que usar anteojos no es algo extraño. Gran parte de sus amigos ya los están utilizando. Y entonces ocurre que es como está siendo aceptado que la visión se esté deteriorando. Y debemos alertarnos de esta situación porque es algo que puede evitarse. No tenemos por qué sufrir este deterioro de la visión. Entonces, los profesionales debemos hacer todo lo posible para que la sociedad tome conciencia de que esto no es algo normal y que se debe controlar a los jóvenes y dirigirse hacia ellos para que consulten cuando tengan dificultad en la visión de la forma lo más precoz posible. El uso de las pantallas se lo ve asociado con este aumento de la miopía. En los sectores sociales en que más se utiliza la pantalla es la más afectada. Por lo tanto, también está relacionado esto con el nivel social. Y son en los niveles más pudientes en los cuales más se está observando el deterioro de la visión en los chicos. Es muy común que vemos pequeños de dos o tres años que ya están utilizando pantallas para jugar. Y muchas veces estimulado por sus padres. Entonces, es primordial que los padres tomen conciencia del daño que pueden estar ocasionando en sus hijos por estimular el uso de las pantallas. Por otra parte, la incidencia no es la misma en las zonas rurales que en las ciudades. Es mucho mayor en las grandes ciudades, en donde, por razones de seguridad, los chicos han dejado de jugar en la calle y cuando vuelven del colegio se quedan jugando en sus casas. Y ya no hacen actividades al aire libre y al sol. En tanto que en las zonas suburbanas o en las zonas rurales es mucho más común que los chicos sigan jugando en la calle, jugando en la pelota, andando en bicicleta. Y ese tipo de actividad evita que se desarrolle la miopía. Entonces, debemos llegar utilizando todos los medios posibles a los padres y a los jóvenes para que conozcan esta situación. Para que esto sea exitoso y logremos evitar el desarrollo de la enfermedad, una vez dado a conocer el problema, debemos lograr que haya medios para la consulta accesibles para los jóvenes y los chicos y que se les brinde la posibilidad de un tratamiento. Existe un plazo de tiempo que estimamos en seis meses desde que se instala el deterioro de la visión para que pueda revertirse. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? Lo que ocurre en un ojo cuando se produce la miopía es que el largo del ojo aumenta. Entonces, el ojo, que normalmente es de forma casi esférica, se hace más ovalado. Digamos que toma la forma de una pelota de rugby con la parte más alargada hacia atrás. Entonces, eso produce entonces un desenfoque de la imagen sobre la retina y disminuye la visión de lejos, pero no así la visión de cerca. La visión de cerca se conserva durante muchos años. Entonces, debe presentarse claramente cuál es el problema, porque cuando uno le dice a un chico, le pregunta si ve bien, el chico piensa que está viendo bien la pantalla, que está viendo bien el papel, y eso nunca tiene ningún tipo de defecto. El único defecto está en la visión lejana. ¿Podemos ver la siguiente? Entonces, sabiendo que la miopía está aumentando en frecuencia y en intensidad, nos preguntamos por qué está ocurriendo esto, qué cambios son los que se producen, por qué aumenta la curvatura del ojo. Esa curvatura, en los casos de herencia, que siguen siendo del 5%, se debe a un debilitamiento congénito en la pared del globo ocular. Pero cuando no se trata de un proceso hereditario, el cambio de la forma del globo ocular es estimulado por el esfuerzo de lectura, por el esfuerzo de mirar de cerca, que llamamos esfuerzo de acomodación. En el momento de producirse el enfoque de cerca, los músculos intraoculares se contraen y entonces producen una tensión sobre las paredes del globo ocular y eso va llevando a ese cambio en la forma. Esa contracción de los músculos puede llegar un momento cuando la visión sobre las pantallas se hace continua durante muchas horas, puede ocurrir que se produzca una contractura y una rigidez del músculo como si se estuviera produciendo un calambre en esos músculos, lo cual lleva a una visión borrosa en forma continua durante varios minutos y luego cuando se relaja el músculo, desaparece. Pero pasado un tiempo prolongado, el globo ocular se deforma, ya en forma irreversible. Y este cambio, ¿por qué se produce? Se produce porque el ojo, al ser exigido para la mirada de cerca, debe adaptarse a esa situación. Cuando uno mira de lejos, los músculos se relajan y cuando se mira de cerca, los músculos se contraen. Entonces el ojo poco a poco se va adaptando a esa exigencia. El uso de las pantallas durante mucho tiempo y a corta distancia es el estímulo que lleva a ese proceso adaptativo para que el ojo se adapte a un gran esfuerzo de fijación en la mirada de cerca y abandone la nitidez de la mirada de lejos. Entonces ese esfuerzo de acomodación espasmódico es muy difícil de revertir y también se acompaña de alteraciones en los músculos del iris y se produce una dilatación de las pupilas, lo cual agrava la situación porque aumenta el nublamiento en la visión, no solo de cerca, de lejos, sino también de cerca. Cuando estamos expuestos al sol, las pupilas se contraen. Entonces eso evita la dilatación de las pupilas. Pero cuando dejamos de hacer actividades al sol, permanecemos durante muchas horas con las pupilas dilatadas y eso va llevando a que la dilatación pupilar se haga permanente. Muchas veces ocurre que el chico utiliza anteojos para mirar de lejos, pero también debe tenerse mucho cuidado de qué manera se utiliza, porque si un anteojo para mirar de lejos erróneamente se lo comienza a utilizar para mirar de cerca, produce una mayor contractura de los músculos de la acomodación y termina siendo contraproducente. De modo que hay que ser muy cuidadoso y tener una noción clara de cómo deben utilizarse los anteojos. Una vez instalada la miopía, evoluciona por diferentes etapas. La etapa incipiente es esta, en la cual es intermitente e irreversible. Y la miopía no llega a tener una dioptría, grado 1 de miopía. En el grado leve ya la miopía es entre 1 y 1,5. Una miopía moderada llega a 3 dioptrías que se manifiesta fundamentalmente porque la visión de lejos es muy mala, pero todavía se conserva una buena visión de cerca. Y cuando ya supera las 3 dioptrías, la visión de cerca se ve afectada y la persona tiene que acercarse el papel muy cerca de la cara como para poder ver de cerca porque si no, ve todo borroso. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Una vez que ya tomamos conciencia de que en nuestro medio está ocurriendo esto, lo más importante es que esta información se difunda por los medios de comunicación, por la prensa, la televisión, la radio, en los colegios, en las instituciones médicas y que se dé a conocer que para utilizar las pantallas existen algunas reglas que deben ser respetadas para que no se desarrollen enfermedades. La principal regla es limitar el tiempo. El tiempo que puede soportar el ojo de un niño sin tener cambios es de una hora por día mirando a una pantalla a menos de un metro de distancia. O sea que el uso del televisor a tres metros de distancia no resulta ser peligroso, pero sí la computadora, la notebook, la tablet y el teléfono celular. Esa distancia debe ser tenida en cuenta y el tiempo debe limitarse en forma absoluta. Pasados los nueve años de edad, ya consideramos que el ojo completó su desarrollo y puede aumentarse el tiempo de uso de una pantalla próxima a tres horas. Aún para un adulto, más de tres horas resulta nocivo. Y sabemos que una persona que trabaja con la computadora fácilmente está seis u ocho horas mirando la pantalla todos los días de modo tal que esto resulta nocivo para la visión. Entonces, hay que hacer algún tipo de prevención interrumpiendo la mirada en la pantalla, haciendo descansos durante un tiempo proporcional a la cantidad de horas de la fijación en la pantalla. La proporción que estimamos es de diez minutos de descanso por cada hora de pantalla. O sea que debe interrumpirse la mirada sobre la pantalla durante diez minutos y en ese tiempo hay que mirar de lejos. Lo ideal sería que se mire a través de una ventana o que se salga al aire libre y se camine durante un rato. Otro método que se puede utilizar es conectar la pantalla de la computadora o del teléfono celular al televisor, ya sea por un cable o por Bluetooth y entonces poder trabajar mirando a seis metros de distancia. Este es un método muy eficaz para evitar este problema y requiere solamente de una tecnología apropiada. Pero es muy recomendable trabajar o estudiar mirando la pantalla del televisor. El otro elemento de prevención de que disponemos es aumentar el tiempo de hacer actividades al sol, ya sea leyendo o comiendo al sol. Es muy útil que los chicos almuercen o merienden al sol, hagan deporte, caminen y que de ese modo disminuyan el tiempo de exposición continuo a la pantalla. Y también es importante que el ambiente tenga un diseño que permita la entrada de la luz, que tengan ventanas grandes y que no estén cerradas las pancianas. Y lo ideal sería que los pasillos y los corredores, por ejemplo, de los colegios, tengan buena entrada de sol. El diseño que estamos proponiendo para el futuro es que los pasillos tengan techos de vidrio para que el sol penetre libremente y que entonces aún en la temporada de invierno los chicos puedan estar en contacto con el sol. Y también existen diseños de aulas con techos, con aberturas por donde pueda entrar el sol. A los chicos se los debe hacer controlar por un profesional. El primer examen debe hacerse antes del año. El segundo examen debe hacerse entre el tercero y el cuarto año. Ya a los cuatro años se les puede controlar la agudeza visual. Y cuando están en el segundo año del colegio primario, ya pueden contestar las letras. En ese momento pueden hacer un examen oftalmológico completo y determinar cuál es la refracción y la forma de los ojos. Y si es necesario, pueden comenzar un tratamiento. La agudeza visual de los chicos debe ser controlada cada seis meses como para poder detectar cualquier cambio precozmente. Y en la adolescencia ya se los puede instruir para que hagan un autocontrol de la agudeza visual utilizando carteles de agudeza visual que proponemos que estén instalados en la vía pública, en las paradas de colectivo, en las oficinas públicas, en los colegios, con las instrucciones de que deben taparse un ojo para controlar la agudeza visual de un ojo por vez. Y una vez que se detecte que hay una dificultad en la visión, debe disponerse de algún método de derivación temprana a los centros de atención oftalmológico. Podemos ver la siguiente. Una vez que llega al oftalmólogo, el paciente se hace el diagnóstico y se planea el tratamiento. Lo primero que debemos observar es cómo está el funcionamiento de la pupila. Si vemos que las pupilas están dilatadas muchas veces una más que la otra, podemos hacer estimulación haciendo ejercicios de lectura al sol y de actividades recreativas a la intemperie. Y si la agudeza visual no es buena, entonces se puede prescribir los anteojos. Existen dos tipos de anteojos, los de mirar de lejos, que su utilización puede ser optativa si la visión no está muy afectada. Pero lo que debe ser siempre utilizado es un anteojo para mirar la pantalla, que son anteojos relajantes de la acomodación, que ayudan de una manera muy importante a detener la miopía. También puede relajarse la acomodación con un tratamiento medicamentoso. Hay colirios, gotas que contienen medicamentos que regulan la acomodación para que no se produzca esa contractura y de esa manera se pueda evitar la progresión de la enfermedad. Y también puede evitarse la elongación del ojo y la deformación con medicamentos reguladores de la atención ocular y de la atención de la esclera, que es la pared del ojo. ¿Podemos ver la siguiente? Bueno, de esta manera he querido llevarles a ustedes la información sobre cuál es la situación actual que estamos enfrentando y les agradezco mucho por su atención. Si quieren comunicarse para hacer alguna pregunta, quedo a su disposición. Les agradezco mucho por la atención. Gracias. Excelente, Alejandro. Acá me llegó la pregunta. ¿En el transcurso de este tiempo se está viendo que en el futuro va a haber más personas con problemas de medicina? Sí. La incidencia que en este momento está en el 25%, ya en algunos grupos ha pasado el 30% y ya hemos observado en algunas aulas de estudiantes universitarios que supera el 50% en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. De modo tal que esperamos que esto se nos presente a modo de una epidemia, como se está diciendo que ya ocurre en Europa. Bueno, usted acaba de marcar hace rato que un descanso sería de tiempo, pero nada, una hora, digamos. Si trate de ventilar, si se está en el 50% en la computadora o donde esté la tablet, el tema cuál es que hay ciertos departamentos, surge mucho ahí en Buenos Aires o en grandes ciudades que son las dimensiones, son muy velocidades, de a veces son muy oscuras, son las dimensiones literas. Esas son las principales personas que van a tener problemas no tan solo en el interior, ¿verdad? Sí, exactamente, así es. Eso es lo que está ocurriendo en las grandes ciudades. Los ambientes son muy reducidos, la iluminación muchas veces no es de buena calidad, muchos ambientes no tienen ventanas o no entra el sol y los chicos viven la mayor parte del tiempo en ambientes mal iluminados. Esto es un factor de riesgo muy importante y a eso se debe la diferencia con las zonas suburbanas y las zonas rurales, en donde en muchos lugares todavía la incidencia de miopía en los chicos sigue siendo del 5%. El tema es que hoy en día a muchos chicos ya no lo están y los padres no lo llevan a realizar una vida al aire libre ni deportiva ni social, se puede decir. Directamente muchos llegan cansados del trabajo, muchas horas y necesitan descansar los padres y las pocas horas que tienen con los niños, esos niños que están con, ya sea con la tablet o con el celular o están jugando por las consolas de videojuegos. El tema es que un chico que está viendo la televisión a una distancia de 3 metros no sería tan peligroso para su vista como estar en el mismo tiempo con la computadora. Sí, exactamente. Eso es lo que ocurre habitualmente en las grandes ciudades. Los chicos no salen a la calle solos. Hace 40 años atrás a los chicos había que ir a buscarlos a la calle y traerlos de la ropa arrastrados para que vuelvan a la casa porque nosotros no queríamos volver a jugar queremos jugar afuera no queríamos estar y ahora es al revés ahora los chicos no quieren salir a la calle por un lado por la inseguridad y por otro lado porque disponen de la tecnología dentro de la casa y no la pueden utilizar en la calle entonces los chicos prefieren quedarse adentro bueno todo es un un número de razones que está llevando a este encierro un claro ejemplo de lo que hace como usted indicó hace 40 años 50 años o 35 años no era normal o era casi un caso muy reducido de alumnos de una escuela que tengan problemas visuales y que usen anteojos hoy en día en cada grado se ven mínimamente 3 o 4 chicos con problemas visuales así es eran 3 o 4 en toda la escuela hoy en día 3 o 4 por grado si 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 yo doy fe que era por lo general un solo chico o dos chicos que tenían miopía y los pobrecitos eran la risa de todos los compañeros y los cargaban y y sufrían por eso hoy en día está ocurriendo ya que la tercera parte de los compañeros usan anteojos y lo increíble es que hasta está de moda y hemos tenido consultas de adolescentes que nos vienen a pedir anteojos porque quieren usarlos porque está de moda no realmente lo que ha cambiado la sociedad es en pocos años es increíble hay una animación podemos ver una animación que trata sobre las las publicaciones en los periódicos hasta que la animación la animación ¿usted cree que la pantalla va a traer grandes consecuencias a futuro? si no tomamos medidas de prevención es muy probable que sí y que cuando esta cantidad de chicos que hoy es el 25% sean mayores van a sufrir las complicaciones de esta enfermedad la miopía se acompaña de problemas en la retina o sea que se está previendo que la salud pública va a tener que reforzar los servicios de oftalmología porque van a aumentar enormemente la demanda de tratamientos y de cirugías para solucionar esas complicaciones excelente vamos a ver ahora una de la de la bueno bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué pasa? Gracias. 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 Muy bien. Gracias, profesor. Mi segunda pregunta, Alejandro, que dice, ¿qué pasa con la miopía y cuando surge la...? ¿Puede haber miopía y el timatismo en un niño? Sí, las enfermedades de la visión pueden asociarse. La asociación entre ellas puede provocar que se agraven o que se limiten en su efecto. Por ejemplo, se puede asociar la miopía con el astigmatismo y eso es muy contraproducente. Pero también se puede, en otras ocasiones, asociar la miopía con la presbicia, lo cual resulta ser beneficioso para ambos mientras no sean muy importantes. Puede ocurrir que la miopía tenga menos sintomatología y que la presbicia sea más leve también. Creo que el exceso de pantallas también en un ambiente que ahora por verano pongan el aire acondicionado también trae consecuencias con el ojo seco, ¿verdad? Bueno, sí, las pantallas entonces se asocian a la aparición de miopía de ojos secos y al incremento de la hipermetropía y de la presbicia. El ojo seco se manifiesta por ardor, irritación, enrojecimiento de los ojos y suele ocurrir después de dos horas de fijación continua sobre la pantalla. Y el viento, los ventiladores y sobre todo el aire acondicionado aumentan también la evaporación y acentúan esos síntomas. Otro consejo, otra pregunta. ¿Qué consejo le dan a los padres ahora por el tema de la pandemia y que cursan virtualmente y además asisten personalmente a la escuela? ¿Qué consejo le pueden dar a los padres? Bueno, lo primero es que controlen la cantidad de horas que los chicos están mirando a la pantalla. Después que pongan límites de tiempo y que busquen alguna alternativa para que interrumpan durante 10 minutos el uso de la pantalla por cada hora y que en ese momento los acompañan y los estimulen para hacer actividades al sol. Y si es posible también que toda la familia almuerce al sol y haga la merienda al sol. Por otro lado, que cuiden que los chicos no se acerquen las pantallas al ojo. El daño es proporcional inversamente a la distancia en que la pantalla está cerca del ojo. Los chicos más pequeños son los que más se acercan. Y entonces, de alguna manera, hay que enseñarles que eso es peligroso y que nunca deben tener la pantalla de un teléfono celular o una tablet a menos de 30 centímetros. Cuando ya son más grandes, tienen que alejarlos todo lo que el brazo permita, que ya puede llegar a 50 centímetros. Y si se trata de una pantalla de computadora, debe estar a un medio de distancia. Perfecto. Bueno, es un gusto. Mi vocación de médico realmente hace que yo esté muy interesado en que esto pueda ayudar y contribuir a la solución de los problemas de los chicos y de los grandes. Soy muy optimista porque a diario puedo comprobar que la prevención es posible y la rehabilitación es exitosa. Así que aliento a todos los padres a que si están sufriendo esto en su familia, que no pierden la esperanza de que se puede llegar a prevenir y a corregir. Pero tienen que estar alerta, hay que estar atentos. Y cada seis meses hacen un control de la visión de los chicos. Eso es importante. ¿Cada seis meses desde los cuatro años o desde los cinco años? A partir de que el chico ya lee las letras y que puede responder y puede tener el cartel de agudeza visual en su casa y también se pueden bajar por internet los métodos de control de agudeza visual para utilizarlos en la pantalla de la computadora. También es una pieza fundamental la maestra, la maestra o el profesor de la escuela, que también pasa muchas horas con el alumno y también es la que le va a prestar atención si el niño ve la pizarra o no ve la pizarra, si escribe sobre el renglón o por debajo del renglón. Exactamente, sí, así es. La maestra es la que se da cuenta cuando el chico que se sienta en el fondo de la clase no ve bien y el recurso que tienen estos chicos es copiarse del compañerito de al lado porque viene el cuaderno del chico que está sentado al lado y no viene el pizarrón. Bueno, entonces las maestras muchas veces logran advertir eso, pero lamentablemente cuando se llega a esa situación ya es tarde. La detección del problema tiene que ser mucho más precoz. Sí, cuanto más precoz seas, se puede revertir, ¿verdad? Claro, y hay que tener en cuenta que por lo general comienza en un ojo y el otro ojo todavía tiene buena agudeza visual, o sea que puede perderse la agudeza visual de un ojo y que el chico no se da cuenta y los padres tampoco y los maestros tampoco, el chico hace una vida normal hasta que se le enferma el segundo ojo y entonces ya para el tratamiento del primer ojo que se enfermó ya es tarde, de modo tal que el control de la agudeza visual tiene que ser hecho tapando un ojo y si no se hace eso en forma premeditada y ordenada, el problema no aparece, o sea que hay que enseñar a los padres a hacer este control y que lleven a los chicos a las instituciones para que lo hagan. Por eso preconizamos que existan los carteles de agudeza visual en la vía pública, en los colegios y en todas las instituciones médicas y que estén disponibles para que cualquier padre aprenda a hacer el examen, le tape el ojo al chico y le pregunte lo que sea necesario para detectar si el problema apareció ya en alguno de los ojos. ¿Esos carteles que usted está indicando, están analizados? Perdón, no escuché. ¿Esos carteles que usted está indicando, que pueden ser en la administración pública, en la vía pública, en las escuelas? Sí. ¿Hay un estándar determinado? Sí. Existen en internet, existen y yo tengo uno diseñado que lo tengo en mi página que se puede bajar y se puede imprimir en papel o se puede bajar en la computadora o en el teléfono celular con las instrucciones como para poder hacer el examen. ¿Podría mencionar a la página web? Es drgonzalesantos.com.ar Por último, usted acaba de mencionar que si el chico empieza con algún problema en la vista de un ojo y el otro no tiene nada y no se les presta la atención adecuada, no se les lleva a control, ¿puede llegar a tener el famoso ojo vago? Exactamente, sí. Así es. Si el problema aparece antes de los cuatro años de edad, el ojo no desarrolla visión directamente. Si aparece entre los cuatro años y los nueve años, sufre un retraso en el desarrollo de la visión que puede recuperarse con una estimulación. Si el problema aparece después de los nueve años, ya hay seis meses de tiempo como para detectarlo y revertir el problema y pasado ese tiempo, ya la miopía quedará instalada para siempre. Perfecto. Todo el mensaje que usted brindó, Alejandro, nuevamente muchísimas gracias. ¿Quiere tratar algo más? Bueno, solamente un saludo, agradecer a todos y me ofrezco para dar alguna otra charla más de temas de relevancia que también están ocurriendo en este momento a causa de la pandemia, como ser el ojo seco, el incremento de la hipermetropía y de la previsia. Así que quedo a disposición de ustedes si en algún momento lo necesitan. Desde ya, nuevamente le agradezco y va a tener las puertas abiertas cuando usted decida. Bueno, gracias, le mando un saludo. Y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todas las personas que lo están viendo en vivo y en directo a través de nuestro Facebook y a través de nuestro Instagram. A los demás les digo que se suscriban en nuestro canal de YouTube buscando Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria. Suscríbanse a la página, hagan clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos viendo al canal de YouTube. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un excelente fin de semana. y nos estaremos viendo el próximo sábado con un nuevo Ateneo Víctor el octavo del dos mil veintiuno. Gracias.